Con permiso. Aquí está la llamada que le hago a su padre cuando... Carlos, ¿qué tal? Santa Ricas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Contado. ¿Se está abriendo su señora? No. Bueno, unas cuerditas para que vayan poniendo... Para... ¿Una guitarrita? Habrá más. Yo tenía que haber traído las... Sí, sí, sí. Yo tenía que haber traído las... Vamos a ver, Santa Ricas. Nada, nada. Va a haber más. Sí, va a haber más. Muchas gracias. No va a haber más, pero... Yo voy a pedir a Andrés Rivas. Muchas gracias. Y además quiero que le lleves a tu padre la bella. Sí, sí, sí. Eso sí. Bueno, sigan, sigan ustedes, porque eso me da la pena abrirlo. Yo me siento acá. Si me quieres sentar aquí. Siéntese, tío. Tú vas a ir mejor. Ustedes sigan. ¿Qué es lo que quiere beber? Nada, nada, nada. Yo no lo veo nada. Tenemos tío Pepe. Tío Pepe, whisky. Eh... A ver, ¿qué imagináis que verán? Vamos a ver, ¿por qué? No hay coca-cola, ¿no? No, 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 no quiero nada. ¿Una cervecita? No, no, no. ¿Una cervecita tampoco? Ah, eh... No, si es que he comido hoy, me hizo daño, me mareé un poquito la comida. Tengo la presionada. Bueno, gracias. Bueno, gracias. ¿Usted quiere algo? ¿Usted quiere Coca-Cola? ¿Una naranja? ¿De verdad? ¿Sueps tampoco, tío? Nada. Nada, nada. Síganos ustedes tocando su guitarra, que no vale. Síganos. Síganos. Tío. Bueno, pues... Vamos, vamos. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Están grabando? No. Bueno, estábamos probando algunas cositas. No, no, aquí no. Ah, sí. Ah, sí, sí que estamos grabando. Estamos grabando. Estamos haciendo alguna cosita a ver si entraba esto. Ay... A ver, ¿cómo era esto? ¿A qué hora viene Mario? A las ocho. A las ocho. A las ocho son las ocho menos 48. Me habló por ti. ¿Han hablado? Sí. Vendría. Digo, yo que estaba con ellos. Sí. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Espera. ¿Qué es lo que era? Ah, esta de aquí, esta de aquí, esa de aquí. Bueno, yo lo saqué así de su disco, tío. ¿Qué disco era esto? El disco La guitarra de la Vigas. Sí, bueno. Es La guitarra de la Vigas. Pero, ¿cuántas? Que hay dos volúmenes, ya sabes, la guitarra de la Vigas. ¿Dos discos dentro? No, dos volúmenes. Dos volúmenes. El número uno y dos. Se llama La guitarra de la Vigas. ¿En la portada qué es lo que hay? Sí, en guitarra, en posición en cierre. No, no, pues no es este. No, no, entonces... No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Ah, de pronto, esto. Eso es. Ah, ahí. 2 vols Claro, justo punto, punto. ¿Señó pie? ¿Que? Otra vez. Otra vez,後面, otra vez, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Ahora está. Es que le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, pero a poco, le cuesta, pero a poco a poco lo vamos haciendo, lo vamos haciendo a poco a poco. Hasta que le entren. Es que es muy difícil, para él sobre todo lo que le cuesta más es el ritmo. Natural. El ritmo de la bolería, usted ya sabe. A ver, vamos allá. 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 A ver. A ver. ¿Verdad? Este es el segundo ¿Verdad? ¿Vale? 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 Bueno, ok, pergi No entretenemos Por otro lado No fuera de aquí, no fuera de ahí Bajo... un poco a poco muy bien muy bien estoy río Así que estáis grabando todo, ¿eh? Sí, vamos haciendo una cosa. Para escucharlo, a ver cómo queda, y todo esa cosa, y el ritmo, y a ver cómo juegas, y va muy rápido, muy lento, ya sabe usted. Son guitarristas baratas, hay un constructor que acaba de salir, bueno, acaba hace 2 o 3 años, muy baratitas. No, el constructor era Andalucos, no sé de qué lado es, si es de Málaga o de Sevilla, y estaba en Madrid, y de Madrid se ha pasado a Barcelona porque le han dado un taller más grande, a las afueras de Barcelona, y entonces hace unas guitarritas, pero de batalla, estas de batalla, sin ser una Ramírez, una Stenson, y no lo sabe, ¿cómo se llama? Cerdean, cerdean un poquillo porque están, están bajitas, están bajitas. Bueno, ¿qué le tocamos al tío? A ver, ¿usted sabe acerca de cuando estuve, cuando estuve a su casa el año pasado? Sí. No tocamos, yo jugué para la bolería. Él no tocaba la bolería cuando estuve el otro año detrás. A ver, ¿un progreso? Para correr. Un poquito, sí. Que grabaron ustedes, usted y Mario, grabaron un poquillo así, que él tocaba con ustedes un poquito, si el otro año fue, salió de la opción, salió de la opción. A ver, a ver si no salí. No, yo no lo puedo ver. Se lo toca Se lo toca Yo no sé lo que le podría, tío, por teléfono, ¿qué puedo pedirle? Una naranja o un Coca-Cola Ni agua, agua Se la sube el gachó este de aquí abajo con un ascensor y se la trae No, no, gracias Tío, no quiere ni agua ni nada ¿Qué ha comido hoy? He comido noche y un poco de mal Que soy comedor ¿Le molesta el... No, no, no ¿Seguro? Charly, habrá que abrir un poquillo, ha dicho, porque así, aquí Siempre está abiertito un poquito mejor ¿Ha visto, tío, dónde estamos? ¿Ha visto, tío, la altura que es? Estamos a 41 pisos Y yo le he dicho a Charly, ¿por qué no ponen a 41? ¿Y no nos ponen a tercero o segundo? Pues aquí, mira, aquí lo alto vale más Claro Sí, pero tío, yo vi una película americana La Torre Infernal Una torre que es grandiosa de 50 pisos Y por los que están arriba Estaban hablando, estaban durmiendo Y se estaba incendiando Por el medio Y el ascensor, los que estaban arriba no podían bajar Ni por las escaleras ni por los litros Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, algunos se tiraban por aquí Y los otros, pues, tenían que subir hasta el cerrado Para que venieran los helicópteros Y yo, de ver eso, pues, digo Me vienen las ideas, digo, pues Pues claro Y yo miro para abajo Y te ajusto Bueno, ¿qué tocamos? ¿Tocamos una cosita al tío? ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? No sé No sé ¿Cuándo va? Que no tenemos nada montado Y le voy a enseñar ¿Qué tocamos una cosita? ¿Qué tocamos? No sé No sé Ya 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 No, 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 no. ¿Y esta noche? ¿Iremos a comer? Yo no. ¿Alguna cosilla? No, no, no. ¿Dónde podríamos ir? ¿A Arpa Flora o...? Yo no voy a comer nada. ¿A comer una cosilla? Un pescado, un pescadismo. ¿Sabe cómo, tío? Un pescado a la plancha. Es un resto. ¿Qué te dejaba a la plancha, tío? Me refiere a quedar muy sin comer nada. ¿Sí? ¿No comer nada por la noche? Claro. Sí. ¿Qué te dejaba a la comida? ¿Tú? ¿Qué te dejaba a la comida? No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Bueno, a ver si te echamos que dos dinados y gracias No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Esto pero el tono es de Abuelo Isto era de un maestro простazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Mejor abajo. Es porque es blanda. Cuando el tío va a tirar con la fuerza se lleva la cuerda. Es una guitarra más fuerte. Más fuerte tira. Yo te acompaño. Anda, ya que es mi compañero o quiero? Bueno, vamos a ver si estoy aquí. No tengo uno. Jajaja. 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 Oye. Que es un estudiante, un estudiante que por ahora pues, tú sabes, con el dedito aquí, con el dedito allá, no este dedo. Sí no te digas que te quiere mas, Peri. El otro dedo. Hasta que, no. Ya mas. Tengo más tarde. Muchas gracias. No le digo. Ya. Tanto con el dedito aquí, con el dedito allá, y digo pues lo digo, me vas a dejar la puerta de esa maquita camilla. Jajaja. 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 Suena de mi compadre ¿Puedo decir que se ha llegado? ¿Puedo decir que se ha llegado? ¡Puedo decir que se ha llegado! ¿Puedo decir que se ha llegado? ¿Puedo decir que se ha llegado? ¿Puedo decir que se ha llegado? ¡Puedo decir que se ha llegado! ¿Puedo decir que se ha llegado? 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 Gracias por ver el video 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 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No se acuerda porque... Usted está aquí al lado y a Dios muy buena Ya no se acuerda ni una, ni yo ni... Claro... Claro... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... Muy bien, muy bien, muy bien... Aquí, 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 aquí... No, no, ya lo tenemos todo aquí... Aquí, aquí, aquí... Aquí, aquí, aquí... Ahí mismo, ahí mismo... Y le pega... Y le pega al mismo tiempo, así... Pues eso nunca lo he hecho... Yo, ya sabía que hacía... Y le pega a usted el golpe... Y le pega a usted... Y le pega a usted... Y le pega a usted... ¡Gracias! 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 Esto está grabado ¿La grabamos eso? Este es el regulamento uno no sabe lo que hace yo por lo menos no sé lo que hago nunca y estando así y me voy a cantar ¡Que esquita esfera! 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 ¡Muchasas! La tarjeta esfera! INZ ¡He jagaté! ¡Meускаas! ¡Gracias! 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 cuando estaba haciendo valenciana y media hora y que tu pudo perder y va a estar de acuerdo tu reaje a la mano tu reaje a la mano ¡Gracias! 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 Te lo hago así, a largo o dedo pero me parece que usted hace la sonoridad La sonoridad ¡Eso! Ahí está Usted baja el dedo, claro con la sonoridad ¡Eso es! y el lío y el lío y que hay un líquido en un principio y el lío 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 y este dedo se abre Es lo que quiero enseñar a todo el mundo, pero que no puede ser que siempre que he tocado Esto siempre, cuando ha venido el gachó ese con la hoja, que hay que coger las plumas y hacer así dos o tres solos, he puesto siempre lo suyo, eso sí, siempre, claro, toda la vida. Bueno, si era eso y que era más. Entonces, eso es, esto es. Y después. Bueno, eso está bien. Bueno, después. Bueno, esto, ¿ves? Ya rey. Bueno, después del trémolo. Después otra vez. Después. Después. Y ahora viene para el final. Es así, ¿no, tío? Yo lo cogí así. Es así, ¿eh? Con el color o el. No, no. Y ahora. Eso es. Ya. Eso es. Y ahora. Ah, usted le ve aquí. Y ahora va. Es igual. Bueno. Y ahora está elvioleta, ¿qué? Es el de plus harmonio, ¿no? ¿A dónde es el de? Es el de. Ah, es el de aquí abajo. Es el de plus harmonio que abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. Aquí abajo. No, no, entonces esto lo tengo bien, esto lo tengo bien. Si miramos hoy tanto en vos, entonces te voy a poner un montón de control de zorro para que tocara a los públicos así. Claro, esto lo tengo bien. Compadre, está usted aburrido, caray. Bueno, señor tío, ahora mía, tío. Tío, 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 tío. Y tío, tío, yo he sacado el radiado este que hace usted, el bate muy fino, bueno, es que es así, porque me he vuelto loco, miren, va arriba, el pequeño y este. Uno, dos, tres, uno, tres, tres, uno, tres. pero a mi me parece que es el pequeñico es como el tecronio y el tecronio y el tecronio y el tecronio yo con el pequeño tío lo he sacado porque creo que hay una diferencia de sonido de dedo a dedo y te lo hago también con los chicos con el chiquito y el tecronio el tecronio nos podéis quedar con un montón de chorros como querés rajear con dos dedos con dos con tres con dos de arriba para abajo de abajo lo que quiere con la guitarra mía como desde aquel momento si por esa que me sienta albí era la guitarra por eso lo que me quiero si por esa que yo voy a sacar más que la guitarra y la guapa a ver y 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 en la Habana, en la Habana no se mojan. Allí no se moja porque el agua cae en Cuba. La Habana y se mueve para la Habana, cae en Cuba, Cuba es la Habana. En Cuba se tiene una cuba de agua. El recipiente. El recipiente. Así que, pues coja, no vaya caminando, ¿vale? No, también te me quedan a una pico. ¿A qué hora se viene, tío? A las ocho y media. ¿Cuál es la hora de comer con usted mañana? Mañana a las ocho les espera usted. ¿Dónde es la Habana? Allá, donde la chica abajo. Ah, ¿por qué te visita? Sí. ¿Volviendo a la chabón que viene? Sí, hombre, claro que sí. No, a ver. Que venga mi comadre. Que venga mi comadre. Qué sensual. ¿Y esta noche que hace usted para ir a cenar? Esta noche lo haga, de costa. No, tiene... Pero mañana... Mañana te libre. No, tiene que... No, tiene que... No, tiene que... No, tiene que hablar con... Mario. 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 ¿Y me invitó a tomar un día de mañana? No, tiene que hablar con usted. 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 mucho gusto. Hasta la noche. Yo la saqué así, tío. Yo veo que usted... Quiero decir que me agarro demasiado la cuerda y no me tengo que agarrar. Por eso no puedo correr nunca. Quiero decir que me agarro, me agarro. Y a lo mejor tengo que hacer así. No. Ah, usted también se agarra, claro. Sí, sí, sí. Pero no, pero sin ayudar. Sin ayudar. No te ayudo. Ah, no, con esto no, tío. Quiero decir que pongo esto aquí para... Para cogerme un... ¿Cómo se llama eso? Para... Eso es para... Para no hacerlo así en el aire. Es un apoyo. Es un apoyo. Es un apoyo. Es un apoyo. Claro, sí. Entonces, me cojo de aquí pero no toco aquí. Esto no es para nada. Entonces... Eso es lo que a usted. Yo me engaño, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un apoyo. Ahí está. ¿Qué tal? Eso. Entonces... Por ejemplo, esta que hace usted aquí. Esta. Entonces, la hace usted así de esa manera. Claro, me caño porque tengo que tener demasiado buena. ¿Quieres? Debe ser de sorpresa así, ¿no, tío? ¿Pero qué? Siempre... El... 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 Siempre. Cada día. 10 o 15 minutos al día. ¿Perdón? 10 o 15 minutos al día. Claro, cada día. Todo igual. 15 minutos. Exacto. Cada día, cada día, cada día. Trin-liti, trin-liti, trin-liti. Y para Carlos, igual. 15 minutos. Cada cosa. Para ahí. Para ahí. Para ahí. Un cuarto de hora. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Doble, para abajo, para arriba, pulgar, hasta abajo, abajo y arriba, para arriba y para abajo. Bueno, yo es que no sé cosas de estas. ¿Y cada cosa? Porque yo me hago mis... yo mismo me las hago. ¿Qué estudiará usted de... No, no, los estudios de abriga, nada más. ¿Y cada cosa 15 minutos? 15 minutitos cada cosa. Pulgar, arpegio, picado, trémolo. Y el trémolo, pues, aunque yo creo que no tiene estudios. No, lo yo estudio con tres dedos. Muy bien, pues. De arriba a abajo, al reverso. ¿Y de abajo arriba? Sí. ¿Y de la mano de arriba? Pues, ese yo lo creo. ¿Y qué me dijo un músiquito clásico? No sé, ese fue por... ¿Cuándo? ¿Y de esta? Ah, sí. ¿Cómo se escucha? Me tengo el orden de la palma de la mano. ¿Y lo voy a hacer mis estudios? ¿Y lo único que sé? No, creo que no, creo que ya me da uno. ¿Y lo único que sé? Luego dicen que hacerlo con la mano de arriba. Que es muy bueno para la mano. Que es bueno. ¿Y esto es para la mano izquierda? Mi izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Y entonces, pues, eso está bien. Una horita. ¿Horita cada día? Una hora. Y luego repasarlo. Yo como tengo tanto que repasar, pues mejor no repaso nada. Cada día, cada día. Cada día. Si por lo menos pudimos tocar una horita por la mañana y otra por la noche. Aunque no me aportan a dos, ahorita la día. Pues te mantienes en dedo, más o menos. Es de mi alma. Se pasa un día y otro, una semana y otra. Coge la guitarra y te das por la fila. Deja, ya. Y contra menos tocas, ¿qué quieres? ¿Se ve? ¿Tocas, coño? Sí, voy a coger otra vez. Me siento mejor, ¿eh? Pues muy, 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 no. Claro. Menos la coge, menos... Menos, no quieres ni verla. Menos tienes ganas de... No quieres ni verla. No quieres ni verla. Menos la coge, mejor agua. Si, si ve para la voy. Si, si ve para la voy. La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días Bien, si me adelanto, me encuentro. ¿Pero que se me ha acabado? Si me adelanto tanto, que acabe aquí. Esto yo le ha ganado algo, no va a cantar. Yo tampoco la aprendí mucho. Y como era el final del disco, no sé, casi pasó. El diente que te sabe encantando por un tono que no esperas. Yo te doy en el rey. No, 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 no. Yo tengo algunas cosas que he trabado, algunas cositas. No sé si las tendréis o no, pero algunas no tendréis. Ahí la llevo ahí. La pinta. Dale, dale. Sí, ahí es la cosa que va a la vida. A ver, a ver, aquí hace usted. Para acabar una o una cosa. No sé dónde viene esto. Yo le saco así. Y me parece, yo cojo así. Debo dejar de irnos por aquí. Yo le he quedado así, guau, pero es una de la habitación. Y yo me rompía la cabeza. Demasiado. Y después. Demasiado. 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 Ahora, cambia el dedo así Oque son Mayor Agere Y esa escala venía de sonido Y después de esa escala que se convierte en el disco Ahí ya lo lleváis todo Por mí? Ahí se lo lleva todo para que lo coje todo Ahora vay a tener la cara de hoy Hay que aprender Claro, claro, ahí lo lleva 'llESS Sí, pero la caseta no la puedes poner despacio. Sí, podemos. Aquí yo tengo un otro, un ato más grande, despacio. ¿Entonces? ¡Ah! ¡Qué momento, tío! Me dice, ¡ah, demonio! Eso es un hijo que tiene ahí. Y ahora sí. Y ahora es cuando viene la escala, ¿qué hace? Hay que correr un pequeño, ¿eh? No quiere nada. Ay, pero... Bueno, mira una cosa. ¿Cómo puede ser? Maño siempre fue, mejor no. ¿Mijor no? ¿Mijor no? ¿Mijor no? ¿Mijor no? ¿Mijor no? No, 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 no. No, 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 no. ¿No se borre un pequeño para correr? Sí, después de correr ahí. Y ahora tiene que arrastrar el mismo. Uy. No, no. No, 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 no. Un pequeño para correr en la calle. No, 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 no. Pruéjalo. No, no, no. Quiero decir, que conmigo me Con quien hablaba, compañero? Con mi comadre? Pues ya le ha dicho que para mañana, que va a ir. Que ya lo haremos a ir para casa del tío, que lo vamos a buscar. Ella va, ella conoce la casa. ¿Listo el último tío? ¿Parte que lo saqué así? ¿Eh? Y ahora vení. Esta es la primera escala que la hacía en el disco. Si es que me dio por hacer, no me gustó, después no me gustó. ¿No le gustó? No, no, no. Después lo has hecho. Que ya lo acabo. Y no la siguen, y no la siguen, y no la siguen para arriba? No, no la siguen. Más corta, eh? Está muy alta. si me acuerdo sí claro aquí se jorge ¿me acuerdo? sí ¿se va a llevar unimitado? me quiero llevar un sim ¿se va a llevar unimitado? ¿se va a llevar unimitado? sí yo quiero unimitado leclar unimitado si no se le hace la caja para ir al ciclo y esta es muy normal y esta es muy normal esta 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 como esta lejos de veras? jajajajajajaja a ti yo le voy a dejar mejor la guitarra esta y Le coiffur de Cedilla le coiffur de Cedilla picaraglutini Picarrodini Picarrodini Bueno, pibes ¿Qué va haciendo ahora, no, tío? Pibes ¿Qué va haciendo ahora? El mundo que hemos quedado, ¿en qué? Mejor con quinto Con quinto Como la que ha dado rojo Debo ser agotivo Sí, sí ¿Y subjetivo? Esto por soleá Pero que soleacita Esto, tío No, 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 no Como venga por aquí el bonfa Ese no va a dar nada Ese es el bonfa Todo raro ¿Cómo era aquello, Rafael? ¿Cómo era aquello del... del... del trasplante? Sí, el trasplante El doctor le dice ¿Con dónde? ¿Quién ha hecho el trasplante? ¿Cómo era el culturel? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué tal? Con su guitarra, con todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pase, pase. A ver. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué mismo se llama? ¿Qué es eso? 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 Muy bien. Es como si estuvieras en casa. ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! 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 ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.